Vamos a caer acá, donde están las casitas estas Vamos a caer acá, donde están las casitas estas Me van a reventar, yo lo sé Pero, quiero un poco de action En mi vida Quiero un poco de action, venga No se ve nada en principio Se ve un poco solo, eh Escopetas, bien, a las malas Abajo creo que había algo Me cae gente acá, uy, chiquita Holy shit Ratatopo 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 Venga Coño, el tipo ese adito Trae cara Nada Leo, por favor, me moda Amigo, tienes que ser constante O sea, no es como ir y pedirlo Tienes que ser constante Tienes que ser Moderar desde antes de ser un moderador Jodidos ratatopos, eh Hay un montón de ratatopos What the fucking that, man Bueno, tengo que ver ¿Somos más tryhard que ella o no? Hombre, chaval Pero te vas a morir Pero te vas a morir, chaval Venga, venga Que somos más tryhard que ella Que somos más tryhard Que somos más jodidos Treyhard que ella, venga Nos tomamos esto Esto no lo ocupo Vamos a ver ¿Qué había por ahí? Interesante Nada ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esto es así, ¿sabes? Es como Fuck Lo visto es que han caído Un montón de cosas Pero se las habrá cogido todas Es que he hecho Se ha empezado a construir A los ratas Y claro No he visto dónde han caído Las cosas Aquí, materiales Venga Los materiales no los que me sirven ¿Sabes qué? Esto es así Es como O sea, tú das pelea y tal Y matas al primero Pero después viene otro ¿Has visto ese tremendo quick? Bueno Un poquito de I'm Un poquito de I'm Sniping Mira, es que hay un montón Es que Joder, amigo ¿Pero cuántos son? ¿Pero tú cuántos son? Mira, es que se están dando Hasta por todos Hasta por las orejas Tú ¿Pero quién me está disparando? ¿Pero quién coño? ¿Pero es que quién coño me dispara a mí? ¿Pero quién coño me dispara a mí? ¿Pero es que quién me está disparando a mí? ¿Pero quién me dispara? Pero ve Es que quién me... Amigo, pero es que Pero es que se está aquí ¿Pero qué? Ve, ve, ve ¿Pero ves que aparecen bots? ¿Es que por quién me voy? Me voy por este Venga, vamos por este Vamos por este Only shit, man Only shit, man Venga Tú has sido el elegido por mí Por mi vara de la verdad Jodido ratatopo Vale, echamos esta Luego hacemos esta Only shit, me falla Only shit, me falla Only shit, me falla Only shit, no me fallaba esa Vale, vale, vale Bien, venga, venga Vamos a tomar un poquito Vale Bien He visto mi objetivo My objective is Venga Vale, vale, vale Tú me llegan un montón Pero de todos lados No sé ni qué Demonios Qué porona Venga, vamos a ver Venga, a ver Sé que estás ahí, Wilson Wilson No te ocultes, Wilson Wilson No te ocultes, Wilson Wilson, pero no te ocultes Ey, tú Y faltaba otro, ¿no? Ahora vas a decir que eran todos ya En serio Que eran todos ya Shit Mira, que esto no podría llevar Algunos malas Podría llevarme este Estos no tenían como que mucha habilidad No sé A ver, tampoco voy a decir que soy un pro y tal Pero Estos no se veían muy tryhard Se veían un poco verdes Como que ha bajado un poco el nivel ¿Qué pasa, Josué, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Bien, bien Pues estos han venido Pero fíjate Cómo, cómo O sea Cómo tú te puedes a lutear Matas a uno Te puedes a lutear Y apenas vas a empezar a lutear Y ching Yo estoy metido en 3, 4 plomazos Pero bueno Al final nos ha salido bien Nos ha salido rentable Hemos notado a cuántos? 4 Vale Pues ha salido bien Ha salido rentable Por donde lo veas Ha salido rentable Te voy a decir Lo único que no tenemos es escudo Pero ahora que lo estoy viendo Sí que tenemos escudo Así que Bien Bien Señor Oh, ya vino para allá Hay gente acá Quiero pegar ese de ahí Pero no lo voy a pegar ¿Qué estáis? Para aquí Pero qué hace ese tipo? Ah, no estaba loco Que le estáis parando al otro Coño Es que pero Pero está muy Pero estos que son Se lo está poniendo muy fácil ¡Holy shit! ¡Holy shit! Vale ¿Esta tiene nada por aquí importante o no? Tú, pero es que se me están poniendo muy fáciles Tú, yo no soy un pro Si yo no Yo apenas sé cómo se dispara Pero estos tipos están como que No sé Están yendo muy a lo tonto Serán bots Ya llegó un punto Donde me he pensado Que el juego me ha puesto con bots Para que me crea que soy bueno Y tal vez no lo soy No sé Algo aquí Algo aquí no me cuadra Es como que todo se está haciendo acá Vale Bien Vamos a coger esto de acá A ver si viene algún Pues no, no viene nada Vale Ahora bajamos Vale, cojo este Nos vamos de aquí No he encontrado nada de botiquín Vamos a hacer el mapa Uf Estás lejos Lo único que no es falso Es la tormenta Ya sé si me puede matar Es que nadie tenía botiquín Shit Hay un montón de botiquín Y tal Pero si me la juego Y cojo uno Y no trae No trae Hay cofres Pero si me cojo uno Y no trae botiquín El que se va a joder Va a ser yo Así que Fuck Lo veo complicado Siete muertes ya, eh ¿Se viene video? ¿Se viene video? A ver si lo tengo bien No amigo No quiero un escadar Quiero un pescado Pescadito dulce de mi corazón Es eso que quería yo Bien, así ya vamos al 100 Perfecto Muy bien, muy bien Vamos bastante bien Con la tontería Pero vamos bastante bien Ahora toca Bajar He ahí el problema Yo no sé bajar Sé subir pero no bajar Shit Que me lleva Uy, casi ¿Cuánta gente hay? Dieciséis ¿Cuál es la probabilidad de que gane Esta partida? Vamos a continuar por el agua A ver si encontramos algún pes O algo que me sirva Porque al final Cuando esto se está cerrando Un pes no me vendría mal No me vendría nada mal Un pes y yo venga A ver si lo acabo Bueno No llevo esto Bastante bien Dieciséis people Bueno, quince Quitando Bueno, catorce Venga Uy Tremendo snipeazo Tengo ganas Tengo ganas de encontrarme Al típico camper Y tirarle un snipeazo Porque hay unos Que se quedan campeando Pero son muy obvios Mira, aquí suena que hay Un camper Aquí suena que hay un camper Suena a I am camper Mira, ahí se suena Mira, este suena a camper Uy, le ha dado tremendo snipeazo Me ha gustado, me ha gustado Ha quedado guapo Ha quedado guapo Ha quedado guapo Ha quedado guapo Bueno, están dando duro los dos Supongo que puedo hacer un poco de rush Rush B Manito Amigo Esa fue la Uy, no, amigo Es que no se estaba ni moviendo Y no se la di Soy malardo Venga ¿Te la juegas o para qué juegas? Coño No me la voy a dejar Amigo Más Ito Más Ito Has caído bien, ha caído en la trampa ¿No la tenía preparada? Voy a ser claro que no la tenía preparada Pero ha caído en la trampa, ¿cuál trampa? Ni idea Hola ¿Por qué no hacías directos? Uff, complicado tema No, no he tenido tiempo últimamente Entre una y otra cosa he tenido Uy Uy, tú, pero ves ahí quién es Pero ves ahí quién es Amigo, pero tú quién eres, jodini Jodini Uy, amigo, este es jodini Uy, le chit Un le chit, le chit, le chit, le chit Un le chit Uy, le chit No sé bajar, no sé bajar, soy un tryhard Soy un motherfucker, tryhard Y ahora me va a matar este Shit, man Vamos bien ¿Cuántas llevo? Hay un sniper Sniper Que te reviento, mamón Uy, me he puesto ya a tomar agua Hasta por... Cogemos esto Venga Todo esto viene bien Lo viene, lo viene, lo viene Lo viene, lo viene Lo viene Esta no la voy a ocupar ya Me voy a llevar este Venga Cogemos esto Vale, vale, vale No sé dónde está el otro Hay un montón todavía de gente Fíjate que al momento de jugar como que siento que cometo errores muy pequeños A lo mejor algunos lo notarán, algunos no Pero hay pequeños errores que un pro player no cometería Yo cometo errores pequeños que luego luego se notan Es como que salgo mucho, todo este tipo de cosillas Shit Fuck Hay uno que creo que está allá Si no me equivoco A ver, somos tres Vale, pues es que está, ahí está allá Es uno El otro que está allá Dos Y yo, tres Perfecto Ya, está la cosa Ya cuadró Estaba como que no cuadraba Pero ya va cuadró Pensaba que te había olvidado Un hijo de fruta Está ahí Uy, lo vi El señor es naipazo Uff 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 Uy, amigo Que no te doy No te doy Holy shit What? Tremenda La vi La he visto Pero vamos La he visto Pero a otro nivel Holy shit, amigo Pero, pero tú Pero qué está pasando 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 Estamos locos Estamos locos Estamos locos ¿Estamos locos tú? Pero estamos locos Pero qué está pasando Tú Yo también le voy a poner trampas Venga, que tú no eres el único Que sabe poner trampas Venga, venga Vamos a empezar a construir acá Vamos a poner una trampilla aquí No, amigo Pero es que soy tonto ¿Por qué construyo trampas así? Es que tampoco Vamos a poner trampas Ahí está bueno Te voy a mentir No, amigo No, amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!